En Argentina nació una cabra con aparentes rasgos humanos. Es algo insolito lo que ha pasado porque ha nacido ese cabrito así con esa transformación así, pero no sabemos cuál es el motivo. Nosotros había parido la cabra en el campo y lo encontramos. Yo apenas lo vi, vi que tenía esa deformación así, pero nunca me imaginé que era una cosa tan... para que llegara a estos medios, ¿no es cierto? Y que le llamara la atención a toda la gente. Sí, que le llamara la atención a toda la gente, sí, la realidad que sí. Sí, ahora ha durado tres horas aproximadamente, después de que lo hemos encontrado nosotros, tres horas habrá durado. Y porque le costaba respirar, se notaba que le costaba respirar, sí. Sí, después lo vimos que ya había muerto. ¿El único que había nacido? Sí, el único que había nacido así, sí.